¿Seguro? ¿Bruto tu cuerpo, maná? ¿Bruto mi cuerpo? Respetate muchísimo ¿Alguien quiere hablar contigo? ¿Bueno? ¿Bueno? Ayúdame, papá, por favor Mira, me subieron a la fuerza en un carro Me subieron en una camioneta A ver, cállate y agáchate ¿Bueno? ¿Oli? ¿Cómo estás? Hacha atención, compá ¿Ok? Te hablo, compá Ok ¿Compá, ya la escuchaste? ¿Quieres que te haga llegar los tres primeros dedos a un pedazo de oreja, compá? Claro, claro, claro ¿Eh? ¿O sea que tú piensas que estamos negociando pepistas, compá? Sí Creo secuestrada, compá ¿Te interesa su vida? Escúchame muy bien ¿Cuánto dinero tienes a la mano para que te la regrese rápidamente? ¿Quieres que te la mato? Oh, claro, claro Amo, muchas gracias Qué bonito ¿Qué es loco? Los amo mucho Gracias Por favor No voy a llorar porque me va a desnudir el amarillo El amarillo es muy difícil No pasa nada, hermana, sácalo No pasa nada, me vas a ir aliento Gracias.